FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. ¿Vender tu casa o comprar una nueva en Miami? En Tu Inversión 305 te asesoramos en cada decisión. Visítanos en nuestra página web www.tuinversion305.com Silvestre Tangón y su gira Caliente Tour. Entradas en Ticketmaster.com Hola mundo, hoy nosotros hacemos un contacto con Washington, con DC, Washington DC. Y allí se encuentra el querido profesor Héctor Chamis, él como profesor de la Georgetown University, pues le hemos podido consultar muchas veces sobre lo que está ocurriendo en América Latina. Por supuesto Venezuela siempre es una preocupación para él, lo cual le agradecemos profundamente y además lo expresa así en sus columnas en el país de España. Bienvenido profesor, buenas noches. Hola Carla, un gusto para mí, un gusto saludarte. Igualmente para nosotros. Recuerdo muy bien en esa reunión que tuvimos en Washington, justo en DC, justo cuando la OEA estaba por discutir esta posibilidad de la suspensión a Venezuela y se obtuvieron estos 19 votos y todas las conversaciones previas con cancilleres, con senadores, con embajadores. Y usted escribía justo en ese momento un artículo que nos recordaba las lecciones del holocausto. Hoy estamos también rememorando esos 23 años del genocidio en esa Bosnia-Herzegovina, en ese enclave, cuando al final justo de la guerra asesinaron a 8000 hombres y mujeres y además por motivo, digamos, religioso. Y el mundo, la comunidad europea, muchos la acusan de haber volteado la mirada y no haber actuado. Usted destacaba que después del nazismo vino el nunca más. Para eso hicimos pactos internacionales, para eso se creó una corte penal internacional. Pero aún después de la Segunda Guerra Mundial vino este horror de 8000 asesinatos, este genocidio. Entonces el nunca más, ¿será que no lo cumplimos o lo cumplimos a conveniencia? Y aún ahora en el siglo XXI seguimos volteando la mirada de los hechos de horror y violación de derechos humanos en lugares, por ejemplo, como Venezuela. Sí, lo cumplimos a medias, lo cumplimos cuando podemos, lo cumplimos cuando nos interesa más cumplirlo que no cumplirlo o más en un lugar que en otro lugar. Es sin duda así. Esto quiere decir que hay un esquema de poder que tiene que ver con permitir el genocidio o interrumpirlo. Y no es solamente, bueno, el caso de la ex Yugoslavia, lo que mencionaba Isra Benica, también en Sudán o en Ruanda, en África, también en cantidades de miles. Y en Venezuela, aunque las cantidades no son de miles, de cientos, pero no obstante, un crimen de lesa humanidad no es una cuestión de cuántos ceros lleva, sino de si ocurre. Y en Venezuela no ha ocurrido. Y esa columna que mencionabas tiene que ver con eso, que bueno, el título era Nunca Más Venezuela. Ahora, profesor, nosotros estamos viendo este pronunciamiento. Sería injusto decir que el mundo no se ha afanado en estos últimos meses en condenar a un régimen, además al que ha calificado como ilegítimo, como el de Nicolás Maduro. Sí se ha hecho. Quizás falta más, sí, pero hoy, por ejemplo, Suiza sanciona a 18 funcionarios más. Ya no el mismo número de 11 que la Comunidad Europea había colocado en una lista, amplía el número Suiza. Y digamos, aun cuando vemos que no hay pronunciamiento de la disidencia en Venezuela desde dentro de la patria, el mundo sigue pendiente. Es decir, la vocería afuera en el exilio sigue haciendo las denuncias y se siguen dando este tipo de decisiones. Pero le pregunto, justamente, después de lograr todo este movimiento, este revuelo internacional para voltear la mirada hacia Venezuela, nos está fallando en este instante la pata más obvia, y era la del liderazgo disidente. Ustedes tienen la impresión, así como algunos venezolanos, que se nos esfumó el liderazgo opositor, que se nos diluyó entre, no sabemos si la confusión de pensar que lo intentaron todo y hay que sentarse a ver qué más se puede hacer, o es que se esfumó por lo que algunos piensan son intereses, o es que se esfumó porque decidieron cohabitar, o es que se esfumó porque en verdad no tienen ni idea de ahora qué estrategia aplicar. Yo creo un poco de todo eso que mencionabas, porque por un lado la MUD con sus marchas y contramarchas no son de ahora, son de los últimos tres años o cuatro años, aún desde la elección de 2013 de Maduro, y luego con las protestas de 2014, y luego con el revocatorio, que sí, que no, que registramos a millones de venezolanos, pero luego no hubo revocatorio, y luego el plebiscito y el reconocimiento o no de la Asamblea Constituyente y legítima. Entonces, claro, eso genera confusión, confusión adentro y descreimiento, y por otro lado genera miradas extrañas en el exterior, porque, bueno, los líderes políticos que se atribuyen liderazgo y representatividad y luego no la tienen, o si la tienen, la tienen por un momento, y la malgastan, porque no son consistentes con el liderazgo que tienen que expresar y con aquellos que tienen que liderar. Entonces, es un proceso largo, y donde la MUD, o como se llame ahora, Frente Amplio, que es una reconversión de la MUD, fundamentalmente, y aquellos que reconocieron las elecciones fraudulentas, las regionales y las municipales, hoy abandonan la MUD, me refiero a Ramos Salud, que fue el primero en reconocer esas elecciones fraudulentas, el primero en anunciar a participar. Si nos acordamos, fue eso ocurrió el mismo día que Smartmatic anunció que hubo fraude en la elección de la Asamblea Constituyente. Entonces, claro, eso complica porque la situación es tal que requiere, como decías al principio, requiere de apoyos y alianzas internacionales y de la comunidad internacional, pero, bueno, si esa es la oposición, entonces la comunidad internacional mira con una cierta extrañeza. No obstante, también es muy cierto que las sanciones continúan hoy de Suiza, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Panamá en América Latina, continúa el proceso de denuncia ante la Corte Penal Internacional de crímenes de deshumanidad, el documento de la OEA, esa nota mía tenía que ver con el informe final de los juristas que analizaron la evidencia que se recopiló en la OEA, en las audiencias que inició el secretario Almagro. Y eso continúa. Lo que pasa es que también es que estamos ante un régimen político diferente, porque cualquier otro régimen político en América Latina ya hubiera caído. pero este no es un régimen de políticos, es un régimen para quien el poder significa la impunidad. Y fuera del poder no hay impunidad. Y no solamente la impunidad de los crímenes de deshumanidad contra los manifestantes o los opositores o los disidentes, son los crímenes que están documentados de narcotráfico, de lavado, de una serie de actividades ilícitas que 20 años casi en el poder, bueno, ha sido una bola de nieve. Y hoy ya constituyen, de vuelta, no un grupo político. Llegaron al poder como políticos y en el poder se transformaron en una organización delictiva, verdaderamente de carácter transnacional. Así es. Entonces, cualquier opción fuera del poder es impensable para quien fuera del poder termina en la cárcel o en el destierro o peor que eso, producto de la naturaleza delictiva de sus actividades fundamentales. Hoy decía un colega una frase que me pareció que resume la estrategia de esta gente. Es verdad, no es una dictadura, ni siquiera es una organización criminal. Y él decía, es que son absolutamente incapaces para gobernar, pero son tan hábiles para perpetuarse en el poder. Porque van como, digamos, inhabilitando a distintos sectores. Comenzaron por la economía, la empresa privada, los medios de comunicación social. Lo han hecho también con la oposición, porque es lógico que de tanto intentarlo haya cierta frustración y además quizás la conciencia de que no somos capaces, quizás no podemos más, quizás qué más podemos inventar como para salir de esto y lograr la transición. Pero quería platearle lo siguiente, porque he visto que cada vez que hay sanciones internacionales hay el escepticismo por parte del venezolano de a pie. Me lo comentan mucho, me dicen, ¿para qué me sirve eso? Más bien eso le da herramientas o de alguna manera argumentos a la dictadura para decir, para excusarse de que la situación está tan mala es justamente por eso, porque el mundo nos está aislando. Quería que conversáramos con eso, por favor, profesor, luego de esta pausa que tenemos que hacer Héctor Chamis desde DC, profesor de la George Washington University. Ya regresamos con él. Buenas noches.